O las tres, a la primera, por el no perder la forma se ve a dos Una idea de que yo voy, andaría de a la pierna Los tía del mar, los tía del mar, nos tocó Parece cercado de una película, una forma de orgullo Parece que Dios fue quien recibió y quien renunceó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que mi corazón es hombre, se escribió Tanto tu y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor, a lo que existe, toda tu venta y el dolor. Tanto tu y yo, demostraremos que se puede encontrar, la media granja y llene tu alma que te haga soñar. La media granja y llene tu alma que te haga soñar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ojalá pudiera llevar el tiempo atrás y ser el niño, y donde vivas tu vida, a la muerte conmigo. Ser el mundo del sol, cuando te sento, que tú has contagiado. Un reino, un reino, un reino, un reino, y cuando duraste llorar con el tiempo. Parece sacado de una película, en la parte murió. Parece que el mundo fue el infiel desnuió, el día que nos veó. Parece que el mundo fue hecho solo para los dos. Parece que el mundo fue el infiel desnuió, junto a tu y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor, a lo que existe, todo tu venta y el dolor. Es el infiel desnuió, en la parte murió, a lo que es amor, a lo que es amor. tu alma y quieres soñar brindarle las dos adiós con la bendición de tu amor con la venta de tu corazón I love for me con la venta de tu corazón bendiga mi amor ay, ay, salto, ay, salto yo no fui yo el Señor yo no me salvó amor que existe toda tu venta y amor yo no fui yo tenemos daños que se puede encontrar la fe de alaña y llene alma y quieres soñar brindarle las dos adiós aleluya 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 ¡Gracias!